mi gente buenas noches aquí estamos con una figura pública de aquí de del barrio colonia 10 de mayo hace mucho que es la colonia se llama la calle miren en qué troca me viene ahora miren en la poderosa les debo el vídeo de la poderosa de todo lo que le hemos hecho ahorita me viene en ella para no venirme caminando a una cuadra de mi casa un saludo al dueño hasta california miren quién viene ya miren miren llegó la competencia de chavita el ira es un es un emprendedor de música el gimnasio no le funcionó la mesería tampoco no no si no te enseñe yo compa bueno y aquí está el pollo janet necesito la gente seguridad ya está aquí señora malmodosa vienen a su tienda y todavía no de malmodo ser pero piense victor victor cuando tú tienes un negocio que lo primero que tienes que hacer salir arreglado a vender que vean que tienes actitud positiva que gira toda greñuda toda greñuda no prendo el compa victor en cómo sale a vender hielo mira puro hielo rolling presenten los mejores eventos y también se arreglan cascos como ya ya miraron anoche tuvimos aquí reunidos estoy enseñando a ir a tocar unas canciones que yo me sé a ver cuál te sabes a ver una gente fernández saber la barca en que mire no la de ala que te vaya bonito a ver ala quien va a jalar con la coca pues miren aquí va a salir grabado el que se invite la coca y la gente va a decir ah qué buena persona es esa que se invitó la coca quien va a ser estimadísimos victorinos a ver el día 200 miren para que pasen aquí con la monza miren lo que venden miren es por 10 pesos no voy a parar nota ah hasta vino así hace falta una mesita aquí para ponerme fruta Saca el comedor Para poner mi fruta Mira, mira Tócale el gallo, jinetes en el cielo A ver, a ver qué tal A mí no me gusta el refresco De los envases retornables Yo les pregunté No, a mí no me gusta Así es que si quieres que tome Vas a mandar a traer otro, si quieres y si no Y si no traes otro, pues Ni modo, tomo de ese Échale pues, ira Yo quiero verte en acción A ver, compa Tony Ríos Díganos si sí, Elirra se va a enseñar o no Mi gente, pues Quisimos hacer en vivo y no pudimos Seguimos grabando aquí a Elirra Grupo musical Los Desentonados del Grullo No, los Desentonados del Rancho Bueno, no, pero es que ahorita es los Desentonados Después va a ser Los Entonados No, pero ya lo corté Es que no me dejó A ver, ira, la Sofi La Sofi ¿Cómo se llama, mi hija? Van a bailar Van a bailar El Manicero Irra, necesito ya ver que leches infundia una canción Le tocas una, luego otra, luego otra Aunque sean las mañanitas Las mañanitas A ver, ¿cuál sabes tocar? Yo la canto 14 de mayo ¿Quién? 14 de mayo La que empieza con las mañanitas En la lista Dale pues Es que yo voy a aplicarla en el monstruo Yo voy a decir los pies A ver, ira, ya échate una bien ¿Lo vas a cantar? Sí, pero dime cuál es A ver, cántale de ojalá que te vaya bonito Tóca el gallo Ahora juega yo Una Dos, tres Ay, qué mamila eres Qué requinto ni qué nada Ya empieza el de dónde va Pues sírveme Ojalá que te vaya bonito Ojalá que te vaya bonito ¿Cómo sigue Vecta? Y que diga que yo ya no existo Sí, luego sigue Oscar Y que está comiendo palomitas Vamos con más difundia Una, dos, tres Alabaré, alabaré, alabaré Dale pues Una de Dios Una de Dios A ver cuál El círculo de sol Alabaré, alabaré, alabaré Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Ya párale Párale, ahí tienes que parar Ahí le tienes que ver parado Y ya vi que te tenía que ver sonar la campana A ver, si de plano si eres músico Échate la del mudo Ay cabrón Allí en el mudo Allí en el mudo Pero qué estás haciendo O la del chacarrón Oye, nadie se ha comido de sirvizo Oda y luego A ver, traete un vaso A ver Yo pensé que íbamos a escuchar un buen tema Pero ya miré que no Ni la del cerrucho Ni la del cerrucho, se sabe Anoche te di clases con la canción de Alá ¿No te la grabaste qué? No, pues está cantando la de Alá Pero ya se le olvidó Pero tú cántala Dale pues, una, dos y tres Alá 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 A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Los de atrás se quedarán A ver, aquí está el vaso A ver, ¿para qué quiere el vaso? A ver Y realce tanto de pedo Que hasta un chingado vaso pide A ver Un vaso, a ver A ver, pues dale A ver, pues, dale, pues A ver, pues, vamos, pues Pero échale infundia ya Un vaso, un vaso, un vaso ¿Me puedes decir? Ahorita voy a querer que me expliques Cómo se llama esa canción No, pues, irme Ay, compa, qué mal acomedido son Todavía les invité la coca Les invité una coca Y ni así me sirven Ahorita Raza Ahorita vamos aquí en el video A grabar una plática Que Víctor tuvo De una vez que se lo iban a llevar A Canadá contratado O a Estados Unidos Oye, ¿de veras se da? ¿Tú me dices, Miguel? Ya, ya No, pues valió madre ¿Qué pasó, Víctor? No, mira Yo pienso que fue una estafa No, no pienses No pienses Fue una estafa Todavía dice Víctor Que él piense que fue una estafa Y hace años Hace años Y todavía está pensando No, no, no Cuando se iban a ir Con el hermano de Monse Por eso A ver, Víctor Platícanos esa ¿Qué pasó? No, mira Ahí te va Yo como todo el tiempo Yo venía saliendo el Halloween Y llegué a la tienda ahí En el Corco Llegué a la tienda Y yo miré un cartel Un cartel pegado en el poste Y decía pues que Que andaban buscando trabajadores Que tuvieran ganas de ir a chambear, güey ¿Pero a dónde? Allá A los United A Estados Unidos Allá en Clintwood, Colorado Ahí en Colorado, güey Entonces Decía ahí el pinche cartel Y Y que tal lugar se iba a reunir, ¿verdad? Para Y dije Ya no iré Y ahí voy Ahí voy Y ahí voy Y dije No, pues Que hoy iban a tramitar la visa Que la visa de trabajo Que la chingada Que permiso Y ya fuimos No, pues Déjalo que platique, chingada ¿Qué me encontré aquí? No, nadie me encontré Ah, no Este Y ya estando allá, güey Llegué Y había un chingo de raza, loco Había un chingo Un chingo de raza Ocho A cinco Yo pienso que unos noventa fácil, lo man Y ya dijo el vato Dijo No, yo no Nomás quiero cuarenta De todos los que están aquí Dicen No, no se van a ir todos Ni que piensen que se van a ir Nomás quiero cuarenta Que quieran chambear Dicen A la bestia A la bestia A la bestia A la bestia Dijo a la bestia Pero tú no escuchaste bien A la bestia A la bestia A la bestia Es una posibilidad de que Que pasen, ¿verdad? Y ya que te caigan A ver una fila aquí Los que no tienen un récord A ver quiénes son, ¿no? Pues Levanta la mano No, pues no he ido ninguna vez ¿verdad, güey? Estoy limpio Estoy limpio Y ya dijo el vato Mira, dice Lo que podemos hacer Es Apartar el lugar Y se parte el lugar Con cuatrocientos varos Se parte el lugar Con cuatrocientos varos Y ya, ¿no? Ahí me encontré El hermano de Monse El famoso Chales Y ahí andaba también Y no, y varia gente Varia gente del Corpo Estaba ahí Y ya El Víctor ya ni quería hablar En español No, ya, ya Yo les decía Ya, cuando le hacían Preguntas ya les contestaba Ok, ok Yes, hey Yes 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 Ajá Ayurre arriba Dejado Yes Entonces Pues Nos dio un estado De cuenta el güey Dijo Deposítenme aquí Y díganle Si tienen más conocidos Dice Invítenlo para que Pues para que aparten el lugar Porque hasta después Pensé Pero si nomás quiere Cuarenta Eh Para que quieren Que inviten más camaradas No, mi amigo Dice Pues ahí Pagamos Cuatrocientos varos Para apartar el lugar Para apartar el lugar Para ir a cita Ahí en Guadalajara Al consulado ¿Sí? Entonces Dice Nos vemos el lunes Eso con viernes Dijo Nos vemos aquí el lunes A las cinco de la tarde Bueno A las cinco de la tarde Fuimos Y ya estando ya güey Llegué y la raza Estaba toda otra vez Toda Se hizo a las cinco y media Se hizo a las cinco y media Mi gallo Ay chiquillo Ay chiquillo ¿Cómo te va a ir? Gracias Gracias Se hizo a las cinco Y pues no llegó el lunes Porque la otra vez El primer día Dejo que a las cinco Y ya estaba el tiburón ese ahí güey Ya estaba ahí Ya estaba Entonces Esta vez no Se hizo a las cinco y media Y nada güey Y nada loco Y ya la gente ya empezó a moverse Pues se da como que ya Ya se estaba desesperando Y yo Empezó a no sospechar que algo andado mal Si ya Oye Y se preguntaba Oye Y alguien le tomó la foto de su credencial No Porque no Este Y alguien le preguntó Cómo se llamaba No Nada Algún número de teléfono que haya dejado Sí Dice Pero ¿Vosotros? Me lo marcajo Dice Pero Me mandó buzón Hijo de la chingada Se nos peló bastante Pero para eso Mi esposa Ya Ya había consultado Güey La empresa Que según él Supuestamente Que estaba consultando gente ¿Cómo se nos vía? No Ya no había nada Sí había Y sí decía O sea Sí existía esa empresa Pero a lo que Él nos decía Que era de construcción Dice ¿Quién no puede Agarrar un martillo Meter un clavo? Dice ¿Quién no puede hacer eso? Ah pues toda la gente Yo Dice yo No Espérate Y luego dice ¿Quién no puede Cortar una pinche Maiconos de noche? ¿Quién nunca ha agarrado? No No Yo 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 No No Es la neta Es la neta Y órale Historia de impacto ¿Quién no ha usado? No Lo hemos usado Todos No Pues bien alucinado No De 400 Jajaja Ah no Pues es que Llego con las maletas No Bueno ¿Lo vas a dejar platicar o no? No 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 Entonces Ya Ya Llego con las maletas No Ya no contestó Ya teníamos Casi la cita Para Guadalajal El consulado Pedir por los papeles Jajaja Y todo Y todo Entonces llegó Las cinco y media Continuamos Continuando Este Y nada Se hizo las seis No La raza Ya Ya se empezó Alborotar Ya se empezó Alborotar Ya me estás desesperando Y órale La chingada Pues es que Apenas Pues ahí va Ahí va En resumen Pues fue una estafa No 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 Platícanle Lo que falta Llego con toda la maleta Ya Me Dile de Yanel Yanel se quedó Llorando No 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 Porque Víctor Dile de Estados Unidos Otra vez Si nos platicaste Dijiste Si no le dijo Ya fue Me despedí de Yanel No Mijo Pues ya Ya me voy No No Ya llegamos Y el chalo Estaba en maletas Y Ya nunca No Eso si es mentira Eso si es mentira La moza no se la sabe No No Ella no fue estafa No Ya no contestó El tiburón Ese Ya no contestó Ya no contestó Ya después empezó No Nomás Para un lado Nomás Y pues no Pues no se estafaron La neta Igual Cuando se hizo las seis y media La gente ya estaba Pero Pues todos dimos lana No fue mucho Pero De un día de trabajo De noventa No Que noventa Como cien gente Yo invité a otros dos Y esos Esos otros dos Invitaron otro Imagínate Cuánto No 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 Yo me sentí hasta culpable Yo le pedí disculpas A los vatos Le dije Vatos Pues Como les puedo No Dices que pues Tú no tienes Me asegura el Víctor Ey Pero cuando se me ya Se mochan con algo Pues porque yo creo Que conseguí el caldo No Yo iba cobrando La mochada Antes de ir No 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 Si te hubo Pero como te despediste Todavía no No Pues Todavía no No se te daba Nomás Llorando Llorando Me alejé Eso fue un sábado De tu Bueno Ya se estaba llorando Desde media semana Y al Al irra Nunca le llegó La bicicleta Que parecía moto Porque nunca fue Estás No Entonces Si fue chido Esa 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 Bueno No fue anécdota Porque pues Si fue real Fue Fue Un saludo De los que estafaron Junto contigo A ver Si alguien Alguien De los que están Viendo este video Y ya está Suscrito en el canal Y si aún todavía no se suscribe Que se suscriba Este es el momento Es el momento ¿Quién se acuerde? ¿Quién se acuerde? ¿Quién se acuerde? ¿Quién se acuerde? Porque se acuerde que Si alguien de los que ¿Tú te acuerdes de nombres ¿Quién andaba ahí? No, güey La neta no Pues fue las pilas Fue las pilas aquí El chale El chale es el único El chale A lo mejor Si lo ve chale Te acuerde, camarada Acuérdate Ay, no El compa chale Ya fue la chingada Ya quiere echar putazo Pero pues ¿A quién? No, no, no Al entrero Al entrero No, no, no Pero sí Si camarada Si no Si no te has suscrito Al canal Suscríbete Para que Recuerdes Esta historia ¿Verdad? Entonces Si pasó Pues Si pasó La neta Basada en hechos reales Basada en hechos reales Y en Clown Van Damme Les voy a contar una ratito En Estados Unidos Para ser preciso San Fresno, California Menteó un yon Que se llama El pica en pulse Si Entrando yo Y venía un vato Con un salpicadero De carro Que así era colgado Y me encontró Ese güey inseguro Estaba escondido Cuando miró Que yo iba de ahí Baja en sus partes Y dice Compa Ocupo un paro ¿Qué pasó? Le empeño a mi anillo Y dice Es que No me alcanzo Para acabar las partes Y yo No, no No traigo dinero Ander Y dice Barato Dice Para acabar Y ella me dice Me da mucha Mucha tristeza Hacer esto Empeñar el anillo Porque me lo regaló Mi suegro Que en paz Desgraciado Hasta se persiguió Fíjate nomás Y dice Que en paz Descanse Y yo ¿Y cuánto quieres por él? 50 dólares Era un millón Era un millón ¿Puede ser de champán Por favor? ¿Qué champán? ¿Qué champán? ¿Qué champán? Yo le mando un saludo Desde Nebraska Nebraska ¿Y en los Montse? ¿De dónde? ¿De dónde? De salud Me conto abuelo Desde donde Me mencionaba mucho Guarda de Colorado Springs Ahí está Y la realidad Es que estamos aquí En el barrio Bueno Desde Denver, Colorado Salud compagayo Un abrazo a la distancia Y me dice Todavía Agarro el anillo Y si me quedaba Y dice el vato Compa Pero mañana Lo miro a estas horas Porque yo no quiero Pegar mi anillo Así Y me fui Y dije Pura madre Y que llego Al siguiente A la fábrica Y yo trabajo Ahí en Fresno En la fábrica Y le digo A la secretaria Nancy Le vende este anillo Y que así Ay Qué bonito ¿Cuánto quieres Por él? Le dije 200 dólares No Si Si Te los doy Porque era barato Era un millón Dice Como los de Gavino Como los de Gavino Saludos compagavino Y ya dice La verdad Se lo conoce Es Gavino De Alcantin De Navarro Jalisco De Alcantin Ya dice Dice ella Te lo voy a comprar Pero no se lo vamos a presionar A nadie más De Canavale La primera Dice Pero no digas No digas Dice Porque lo voy a llevar A lavar A pulir Porque se lo Va a hacer el cumpleaños De De su marido Ayer No creo Como se llamaba Dice Se lo voy a regalar De cumpleaños Pero no va a saber Que es usado Y el siguiente día Que llego al trabajo A través de la fábrica Dice gallo Toma su anillo Y yo ¿Qué pasó? ¿A poco tiene tanta necesidad Para andar bien Los cosas que no son de oro? ¿Qué pasó? No fui a la joyería Y ese anillo no es de oro Fíjate el desgraciado De este se persiguió Ay mi sueño Lo que tú no sabes Que eso le heredó La tranza Y ya cuando se fue Dice Aquí nos vamos Pues mañana A la misma hora Bárale Y ya nos fuimos Ya que iba ya Dije Tírenlo Voy a decir así Oye pero la moncia Nos puede contar De cuando te caíste Al kiosco Te desmayaron Se te cayó el diente Eso cuando estaba bien chiquito Cuéntanosle De cuando Cuando te desmayaron Y la ambulancia Te quitó los zapatos Y trae los caras Se tiene que romper Y Ese ya lo corté La vez pasada No Bueno con nosotros no Con nosotros no Mejor la de los calcetines Está más chido Ya casi me imagino Ya casi me imagino La moncia acá Bien gandalla Con sus calcetines Y rotos abajo Cuando estábamos chiquillas Estaba chiquilla Tenía 15 años Jugaba con mi amiga Con Marlene Y jugábamos desde la casita Bueno vas a platicar Y nos vivíamos arriba del kiosco Y en todo el redor de los barandales Teníamos unas piedrononas así Porque eran los que los teléfonos Bueno bueno Está bien Y nos acostábamos Debajo del muro En cada Ya ves que esto tiene como 6 muros Y en el hotel En cada muro Supuestamente era un cuarto Un cuarto Y ahí arriba del muro De una piedra Pues ahí nos acostábamos Ya fui y me acosté yo Y que ya estábamos dormidos No Tienen que marrer Y mueve el barandale Y que me cae la piedra Y que me cae la piedra Y que si no puedo Piedra o no No hombre Pues mejor me desmaiar Me hizo un portillo Se me enviara Antes el portillo que tengo Aquí en la frente Es eso Me hizo un portillo Aquí en la frente Tú le ves el portillo No Dice el portillo que tengo aquí Dice Bueno la cicatriz Bueno la cicatriz Pero el portillo que tengo aquí Y fue de eso Pero que tiene el calcetín Donde queda o que No la de calcetín es otra No la de calcetín es otra Platícala ya André Se las voy a contar yo ¿Qué pasa Víctor? Que creo que Creo que dicen que su hermano Andaba peleando en el campo de fútbol Eso fue en una final De fútbol ahí en el Córdo Y la monce por ir de metiche Le cayeron encima Y la desmayaron Entonces Pues como estaba desmayada Llegó la ambulancia por ella Y ya tenía 15 años Y pues Ah pero estaba chiquilla Sí dice ella Y le quitaron los tenis Le quitaron los tenis Pues para Para llevarla pues sin zapatos En la camilla No espérame Pero ella según desmayada Pero hacía los dedos así Así Para que no se le diera Para que no se le escurara Y le quitaron el zapato ¿Sabes por qué? Ella no quería que se los quitaron Estaban a portillas de abajo Los calcetines Bueno Te iba a decir que era uno de un color Y otro a otro Pero esa mañana Entonces ese del calcetín Es otra historia Porque nosotros nos platicamos otra Pero era de Estados Unidos Nosotros nos platicamos otra Otro del calcetín Que dice que tenía un calcetín Le gustaba tanto Que no quería que Tirarlo Y dice que Que ya en Navidad Que Oscar le regaló Unos de venadito No sé qué Y que dijo Y que dijo Hoy ya por ser Navidad Porque me los voy a estrenar Dijo mamá Voy a poner por última vez Unos calcetines ya Roto, roto De aquí del dedo Y que llegó Llevó a la Sofi a la escuela Llevó a la Sofi a la escuela Y que estaban decorando De Navidad Los niños Y que le dije Ah, Monse Qué bueno que llegaste Dice Súbete A ver si puedes Ponerla allá Y que le dijo Ah, sí Y que ese iba a subir En la mesa No, no Pero quítate los zapatos Dice Para que te subas ahí Eso nos contó a nosotros Y que dijo No, yo estaba bien soñada Porque traía tenis de Estados Unidos Traía una tenis de Estados Unidos Que me habían regalado Era de Segunda Me lo habían regalado Pero pues yo Andaba soñada porque traía tenis de Estados Unidos Y calcetines de Estados Unidos Pero de aquí para acá Pero agujerados Agujerados Pero de Estados Unidos Sí, sí, sí Me los doy a mena por friados Pero pues yo así me los ponía Porque Está como Ay, está como Estaba tan bonita ¿Qué te pasó? Oye, es como Cuando llegas a Estados Unidos Tú andas en Estados Unidos Y te llegas a ranchos más feos que aquí De verdad Llegas a lugares más feos Ah, pero Pero al mes que llegaste Pues ya traes tu teléfono No, espérate, güey No puedes decir Ves una troca nueva Y te pones así Te tomas una foto No me lo ensucie No, ya, ya empieza uno acá Mira, güey Las fotos que me mandó Yo también me voy a ir No, se atroca a mí Es de él No, no, porque más se me gusta Mira, como ahorita Mira Me pongo en la camioneta Ya, mira No, yo también No Me fui Tenía que mirar A dónde pisar Porque había hartas cacas de vaca Chingas Y de gallina Y de gallina Y besarritos así Chiquitos corriendo ahí Así ya decía que se quería a Estados Unidos para nunca volver a pisar la tierra era mi sueño y se fue allá la pura cagada me fue donde están las vacas mi gente pues las vamos a finalizar el video porque aquí la plática va para largo y se va a hacer larguísimo el video así es que toda la raza que todavía no está viendo este video no se espere tanto y suscríbete al compa Gallo Video Vlogs ¡Saludos! ¡Déjalo hablar! tiene voz de locutor no se va a arrepentir por eso no me gusta grabarlo a mi no me gusta grabar gente que habla más que yo ¡Ja, ja, ja, ja! mira, tres de la hierra el vecindad ¡Mila, hola! ¡Mila, hola! y el del Victor así nomás y el de Hierra el de Yanet y el de Montse ¡Aaah! piensa el pollito de un perre otra vez por ahí ¡Aaah! ok ¿por qué? eso y eso de no van a querer porque la borrocha la prima de Montse llegaba con Alma y le decía ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Alma! ¡No van a querer! ¡Ya! ¡Naaaah! ¡Dale! ¡Salud de gente! ¡Ay! ¡El saludo de Óscar! ¡A ver! ¡Nada! ¡Aquí estamos! A ver Óscar le tiene que mandar un saludo ¡Nada! ¡Nada!